Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya mujer, no tengas miedo, quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, se te hace tarde, y llévate el paraguas por si llueve. Arréglate, él te estará esperando para amarte, y yo estaré celoso de perderte. Arréglate y abrígate, que sienta bien ese vestido frío, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparando mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Porque ha robado un trozo de mi vida, es un ladrón que me ha robado todo. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Tend Stack Covíntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Y así se puso a navegar, una camisa, un pantalón vaquero y una canción ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero y navegar, navegar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas y pintó estelas en el mar Y se marchó y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas y pintó estelas en el mar Su corazón buscó una forma diferente de vivir Pero las olas le gritaron vete con los demás Na, 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 los demás Y se durmió y la noche le gritó ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gavionas Y pensó, hoy debo regresar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió Con los ojos hay nada azules como el mar Y se marchó y se marchó y se marchó Y a su barco le llamó libertad Y en el cielo descubrió que había gotas y pintó estelas en el mar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonrilla mamá Yo canto porque es el cielo azul Yo para que no me escuchen el mar Yo canto para los que no tienen paz Yo canto para que respeten la flor Yo canto porque el mundo sea feliz Yo canto para que no escuchar el cañón Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz De aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Yo canto porque sea verde el jardín Yo para que no me apague el sol Yo canto porque no sabe escribir Yo para que escribe versos de amor Yo canto para que se escuche mi voz Y yo para que escribe versos de amor Yo canto porque quiero un mundo feliz Y mi voz yo que me quiere escuchar Que canten los niños que alcen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han atacado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al sol escuchar Que unan sus voces y lleguen al sol Que en ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que viven en paz Me miras y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Se dormirá el amor y guardará Sus rosas para cuando brille el sol Yo te diré Me despiertas y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Preguntas y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana se dormirá el amor y guardará sus rosas para cuando brille el sol Y yo te diré Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Si tú te diré Y yo te diré Temblando la voz Ella se pregunta dónde irá Él está seguro de su amor Ella le esperará Hasta el amanecer Él tendrá un pretexto que contar Ella lo entenderá Ella lo entenderá Porque solo vive para él Porque solo vive para él Él nunca le dirá Él nunca le dirá Que buscó el amor de otra mujer Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Solo por él Él murmura sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ella planchará su pantalón Tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer Él no vendrá a comer Los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá Ella comprenderá Porque solo existe para él Él nunca le dirá Nunca se lo dirá Es mejor así para los tres Y en la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella le dirá que siente amor Solo por él Él murmurará sin contestar Él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? En la misma cama soñará Ella y él Él con el amor que conquistó Ella con él Ella con él Ella con él Ella le dirá Ella le dirá que siente amor Solo por él Él murmurará sin contestar ¿Qué hora es? Dime ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saber Dónde se encuentra toda la verdad Aún queda alguien que tal vez Lo sabrá Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? Dime ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas irradiativas? Dime Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saber Dónde se encuentra toda la verdad Aún queda alguien que tal vez Lo sabrá Pero ¡No! Me Dime Por qué la gente no sonríe Por qué las almas en las manos ¿Por qué los hombres malheridos? Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los tiempos son mudados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime ¿Por qué los cielos lloran? ¿Por qué los míos ya lo cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos y las manos? Cada vez que te beso me sabe a poco Cada vez que te tengo me vuelvo loco Y cada vez Cuando te miro Cada vez Encuentro una razón Para seguir viviendo Y cada vez Cuando te miro Cada vez Es como descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Cada vez Que la noche Llega Tu pelo De cada estrella blanca Yo siento celos Y cada vez Cuando amanece Cada vez Me siento un poco más De tu mirada Preso Y cada vez Entre tus brazos Entre tus brazos Cada vez Despierta una canción Y nace un beso Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Te quiero Te quiero Y eres el centro de mi corazón Y eres el centro de mi corazón Te quiero Te quiero Te quiero Como la tierra al sol Y eres el centro de mi corazón Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera contarte Que tengo abierta una herida Que todo el tiempo Que todo el tiempo y la vida Nunca lograron cerrarme Quisiera contarte Que tengo llanto en la risa Que estoy muriendo Que estoy muriendo Que estoy muriendo deprisa Entre la tarde y la noche Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera contarte Que están mis noches vacías Que solo tengo alegrías Cuando recuerdo Tu nombre Quisiera contarte Que está mi casa Que está acabando Mi vida Que está llegando La noche Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera contarte Que ha sido largo el camino Que se ha burlado el destino De mis proyectos De entonces Quisiera contarte Que no hay amor En mi vida Que solo tengo Alegría Cuando recuerdo Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Quisiera decir Tu nombre Quisiera decir Quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Quisiera decir, quisiera decir, quisiera decir tu nombre. Mi amor Me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Y dices que el amor, igual que Ibera, pasa, y el tuyo se marchó por una ventana, y te encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscan de amor, y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscan de amor. Y sales a la calle, buscan de amor. Para decirme que te engaña, que ya de vuestro amor, no queda nada, que se buscó otro nido, que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Te dices que el amor, igual que Ibera, pasa, y el tuyo se marchó por la ventana, y te encontró un lugar, en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de Carmen, y te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenas hoy. Y sales a la calle, buscando amor. Y sales a la calle, buscando amor. Amada mía Después de tantos años Después de tantas noches compartidas Después de tantos sueños Soñados cada día Te sigo amando tanto Amada mía Tus ojos negros Se clavan como siempre Tu beso es una llama Que aún me quema Yo sigo siendo el árbol Y tú la tierra mía Te sigo amando tanto Amada mía Amada mía Después de tantas horas De camino Tú sigues siendo playa Yo sigo siendo río Como siempre Sigo aspirando el aire Que respira Me sigo enamorando En cada amanecer Amada mía Amada mía De risas y de llanto Compañera de tardes amarillas Luna de medias Luna de medianoche Y sol del mediodía Serás por siempre Serás por siempre campo Y yo semilla Amada mía Un día Un día del otoño Se vestirán de blanco Mis cabellos Se quedarán dormidos Tus besos en mis besos Y buscaré Y buscaré tus manos Para mecerlo Amada mía Después de tantos años A tu lado Yo sigo siendo brisa Y tú montaña y llano Amada mía Después de tantos mares Navegados Tú sigues siendo orilla Y yo gaviota El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven Tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca En el hospital En el hospital en un banco al sol Se la puede ver Sonreír Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En la espera En sus nubes al sol En ese mundo que ayer tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Y los muchachos del barrio le llamaban Estuvara loca Esta loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ella gritó No señor Ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor Por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Es mejor Por amor Es más fácil vivir en libertad Son hermosos los besos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todos Son hermoso los besos si hay amor Con hermoso los besos si hay amor Es más fácil vivir en libertad Aplausos Aplausos Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol Se dormirán Todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán Junto a las manillas de un reloj Me esperará Todas las horas que quedaron por vivir Me esperará Me esperará Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación hoy oraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Todas las promesas de mi amor se irán contigo Como te vas Con la estación hoy oraré igual que un niño Gracias Muchas gracias Muy buenas noches 30 años 30 años no es nada Pero la verdad es que en 30 años He escrito muchas Muchas canciones Unas canciones que empezaron Siendo mías Y que han acabado Siendo vuestras Y elegí este teatro de Gran Red Porque aquí hace 30 y tantos años Debuté en el primer teatro De América Así que estoy casi casi nervioso Y emocionado A ti Mujer No importa quién seas Ni de dónde vengas Ni por qué te vas Mujer Quisiera escribirte Una carta de amor Porque eres el centro En el universo Y creo en ti Mujer Que tocas la noche Y la llenas de luz Que tienes problemas Anhelos y penas Y creo en ti A ti A ti que tienes algo que decir Y estás callada A ti que te negaron el amor Y estás cansada Y estás cansada A ti que empiezas a vivir Y a ti que no te queda nada A ti quiero escribirte hoy Mi carta Mi carta Mi carta de amor Y a ti que tienes Mujer 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 Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Hoy te estoy pidiendo que a pesar de todo seas feliz Llegará ese día en que mi tiempo sea solo para ti Llegará ese día en que mi canto sea un canto feliz Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Cuando en la mañana el sol te despierte recuérdame Y si estás cansada de sentirte sola, piénsame Cuando me haya ido recuerda que hay alguien que piensa en ti Cuando muera el día recuerda que hay alguien que vive por ti Hoy estoy buscando la mejor manera de decirte adiós Y al mirarte siento que el dolor despierta en mi corazón Hoy mis ojos miran como tantas veces este otoño gris Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que tienes celos de mi corazón Yo sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé que por las noches cuando te marchas cruzas llorando mi patio como una luz que se apaga así Yo sé que tienes niña herida el alma Yo sé muy bien que te has sentido feliz sentada junto a mi hoguera dejando tu primavera pasar Y sé también lo mucho que me has querido En alguna vez he sentido dolor Yo sé que tienes celos de mi guitarra Yo sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazarla así Yo sé que tienes niña herida el alma No puede ser Mi adolescencia pasó Dormida está como un niño Entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame Vive tus quince años Yo te prometo soñarlos Adiós 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 El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz el amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel es una lluvia en el atardecer el amor es un paraguas para dos el amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo el amor es llorar el amor es llorar cuando nos dice adiós el amor es soñar oyendo una canción el amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo el amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz el amor es llorar el amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo es amén amén Gracias por ver el video 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 Gracias por ver Gracias por ver el video 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 Pensando en ti y en este amor que parte mi universo en dos Que llega del olvido hasta mi propia voz Y araña mi pasado sin pedir perdón Tú estás aquí, te siento en cada espacio de mi soledad Te miro y te sonríes y después te vas Y cruzas la distancia y yo me quedo aquí Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti No te vayas nunca Sería una lágrima salada Sería una hoguera que se apaga en el silencio de la nada No te vayas nunca Que yo sin ti Sería una noche sin estrellas Sería un camino entre tinieblas Y se derrumban a mi vida Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí No te vayas nunca Sería un proyecto inacabado Sería un proyecto inacabado Sería un amante abandonado Entre una música de tinieblas Entre una música de lluvia No te vayas nunca Que yo sin ti Sería un camino equivocado Sería un recuerdo emocionado Entre los brazos de la duda Si te vas Si te vas Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Si te vas Pondré una flor en un jarrón por ti Pondré una flor en un jarrón por ti Me perderé con tu recuerdo hasta encontrar Algún amigo a quien hablar de ti Si te vas Si te vas No me preguntes si te amé o no Tan solo escucha una canción de amor Y entenderás lo que sentí por ti Que cosas tan bonitas me dicen por ahí Y con lo mayor que soy Y me rumorizo todavía Y con lo mayor que soy Pensando solo en ti Pensando solo en ti Cuantas noches de luna Deshojando el silencio Cuantos cielos azules te ofrecí Cuantas horas dejé pasar Estar sentado junto a ti Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos Que son muchos caminos andados de la mano Y cuántas primaveras pasaron por mi lado Cuántas horas de dicha, cuántas horas de llanto Cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo Cuánta nieve en mi frente Y sigo enamorado Cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Qué cansancio en el alma, qué silencios de hielo Qué minutos tan largos te ofrecí Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Ya sé que es mucho tiempo de mirarnos Que son muchos caminos andados de la mano Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Cuántas horas de llanto, cuánto tiempo de ausencias, cuánto tiempo esperando Cuántos besos al aire, cuántas lluvias de mayo Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Cuánta nieve en mi frente Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Y sigo enamorado Cuántas horas de soledad hasta volver a ti Gracias. En la batería tenemos a Tiki Gerrer. En el bajo, Santi Greco En el saxo, Cristian Terán Dirigiendo a todos ellos, este gran maestro, Pepe Ribeiro Ahora cuando queremos enterarnos de los cotilleos De qué pasa en la farándula, quién se separa, quién se junta Esas cosas de los programas del corazón y las revistas y todo eso Pues prendemos la televisión y compramos las revistas En aquella época en la que yo era un chiquillo de pueblo Pues la emisora de rumores, la información de todo lo que pasaba en el pueblo Nos lo proporcionaba Doña Asuncia Por ti todo es verdad Por ti mi pena se va marchando Y por tus besos está mi amor Mi corazón bailando Por ti, solo por ti Escribo versos y te los canto Y me sabe el dolor a mí cuando te estoy pensando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Y por ti, por ti, por ti Yo estoy llorando Por ti Yo estoy llorando Por ti, por ti Yo estoy llorando Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video